Chaca 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 ¡Sale! 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 ¡Oye Gatiro! Oye Miguel, baila bonito Música ¿Cómo dicen? ¡Escuchan! Música Ver lo más que chula de reto, ver lo más que el sabor Música 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 Hoy están con nosotros Uno de los youtubers muy reconocidos En Nueva York La fiesta del barrio sonidero En el alcambia de los huevos ¡Vámonos! ¿Ven a qué es ahora? ¡Así baila Puerto Rico! ¿Bailamos Puerto Rico? ¡Sí! ¡San, san, 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 san! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san, san! ¡Abranzo! ¡Sí! ¡Así se baila, mira! ¡Abranzo! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!